Ok Tiene todos los romésticos Esta es la piscina Tiene filtro de hormosis Filtro de hormosis irreversible Filtro de hormosis irreversible La estufa Lavaplatos Nevera Esta es la piscina Esta es la piscina muy bonita con todo Esta es la casa Con todos los muebles, piso de baldosas Este es el baño El baño que sale de la piscina Este es un baño que sale de la piscina Esta es la bañera Este es el sanitario Esta es la salida La salida de la piscina Aquí se sale de la piscina Tiene otra salida por allá Que es la pieza principal Tiene otra salida aquí por la sala Tiene otra salida aquí por el baño Y tiene otra salida con la pieza Esta es la parte de atrás Una lamparita Para iluminar por la noche Tiene calentador solar Tiene calentador solar Que calienta el agua de la piscina La casa de la viña está aquí Esta es la piscina Completamente cerrada La cocina, el baño Este es el sanitario El baño auxiliar El baño de piscina Todas las luces del baño de la piscina Este es el baño auxiliar Esta es una pieza Una pieza con su closet Con todos sus muebles Esta es otra pieza Que sale a la Sale a la piscina Tiene salida a la piscina Con todos los muebles Y salida a la piscina Esta es la sala principal Esta es la sala principal La cocina con todos sus elementos La puerta principal La puerta principal Aquí tenemos El baño El baño El garaje Una salida con clóset Con todo El garaje con toda la salida Con todas las cosas Aquí tenemos la lavadora y la secadora El calentador de agua El calentador de agua Lavador y secadora Calentador de agua El piso es de cerámica Y aquí tenemos la pieza principal La pieza principal Que sale aquí a la A la En realidad a la piscina Esta es la pieza principal Con el baño principal Este es el baño principal De la pieza principal Tiene dos Agua Tiene Otra Su baño Su baño principal Tiene clóset de ropa Tiene otro clóset Por ser gigantesco aquí Gigantesco para la ropa Y tiene el salital Este es el baño principal De la pieza principal No se prende pero No hay forma de prenderlo Debe tener unas luces Pero no se ven Esta es la La pieza principal Tiene unas luces Esta es una cama Pero No se de donde prenderlo En el baño Este es el corredor La pieza principal Esta es la parte de afuera De la casa Esta es la parte de afuera De la casa El frente de la casa Tiene tejada Tiene tejada Tiene tejada Teja de Española Tiene calentador de agua Calentador de agua Es la planta de tratamiento del agua La parte de atrás La parte de atrás De la casa El lote El buen lote La casa El medio acre De la piscina El lote Va hasta allá Hasta el transformador Y se ve la teja Este hecho de teja Esa es la parte de atrás Aquí está la planta De tratamiento del agua Está ahí el aire acondicionado La planta de tratamiento del agua Aquí hay el aire acondicionado Y los sprinkles Esta es la casa Está bonita Daban con todos los muebles Con piscina Llamar a Cerro de Baramillo Y amar a Cerro de Baramillo Y amar a Cerro de Baramillo Esa me dio 39 645 60 17 Muchas gracias la cocina de la cocina la sala este es el área de la casa es un área muy tranquila muy cerrada aquí vemos la casa techo de teja es un área muy bonita muy tranquila no tiene más salida esta casa esta casa está pidiendo 165 tiene una piscina gigantesca grande, bonita tiene medio acre de tierra de la piscina tiene medio acre hasta el otro lado de allá está la pero no está funcionando la piscina terreno hasta allá hasta el fondo la planta de tratamiento con el agua No, no, no. No, no, no. Techo de teja, es un área muy bonita, muy tranquila. No tiene más salida esta casa.